En distintas regiones de nuestro país se vienen registrando diversas protestas protagonizadas por trabajadores del INPE, quienes exigen a las autoridades que puedan ser incluidos en la ley 29709. En Tumbes, más de 50 agentes penitenciarios protestaron en las afueras del penal Puerto Pizarro para exigir que sus demandas puedan ser escuchadas. Los manifestantes comenzaron a quemar llantas, lo que ocasionó que el tránsito vehicular se encuentre paralizado por varios minutos. La Policía Nacional se ve obligada a intervenir en la zona para despejar la vía y que los vehículos puedan pasar con normalidad. De la misma manera, en la ciudad de Trujillo varios trabajadores del penal El Milagro se encadenaron en esta sede carcelaria como medida de lucha. Asimismo, bloquearon el tránsito quemando llantas, por lo que fue necesaria la presencia de varios agentes policiales, quienes pudieron dispersar a los manifestantes.